Amor Que no daría por besarla O abrazarla una vez más Y ya no quiero dejar de escapar Si es que la puedo volver a encontrar No puedo perderla Porque solo es ella Inolvidable para mi corazón Quisiera decirme que quiero volver No te necesito en mi piel Desde el mal lugar Te sigo esperando otra vez Y sé por qué te extraño Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos Ya quedemos siempre Es el frío noviembre Cuando las sombras caen Amor y por siempre No me arrepentiré sentirte la lluvia Me diste llorando que todo acabó No me arrepentiré sentirte la luna Que brille la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Porque todo me arrepentiré sentirte la luna No me alcanza las ganas de vivir Aunque todo lo entiendo Yo lo entiendo Porque no estás aquí Aunque nada es eterno No perfecto Tú eres para mí Pero no has sido aquel sin ti No sé vivir ¿Qué no has sido of editor? Sí Que esto es algo Está pero no es genial No es genial Quedaron las belleas de nuestro amor Mädel Dios Señor que te abraza una vez más Un mes que tú ya vas a gozar Yo soy ahogado en mi nación Te fuiste aquí y encontraste otra vida Te fuiste aquí y te arraste la mía Y aunque no estés, no sigo desviando aquel amor Te fuiste aquí y descubriste otros brazos Cuando es que mis besos me hiciste en el aso Te fuiste aquí y descubriste mi futuro Es aquí, mi único lugar seguro Creo en ti y te ese amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Yo me creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis orgasmas son Por fin en sangre en paz Oye 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 o qué te sprayita plan Se me resucitó a las personas, nosotros estudiamos Jesús, está un concierto, un sonido de sonido de la mina, nos da un ser acústico de tres. Te amo Rake, muchas gracias Oya por regalarme esta emoción tan grande y muchas gracias a mi hermana Jasmine que me ganó estos boletos. Te amo a Rake. Te he dedicado a la firma con Rake, amo al Rake. Gracias a Oya por invitarme a la firma de autógrafos de Rake, los amo. Gracias Oya por esta firma de autógrafos, estoy súper emocionada.